...al Congreso Nacional. Allá está Ramón Carmona y en estos momentos creo que está llegando el cadáver de Juan de los Santos. Bueno, la ley tiene 10 años debatiendo sobre una ley de iniciativa del PNUD, de la OEA y de organismos internacionales porque incluso abarca la región para que no haya nicho de delincuencia. La ley se ha encontrado con los intereses que tiene cualquier iniciativa, pero desde este punto de vista también por los cambios de ministros y por las instituciones como las Fuerzas Armadas, como la Policía, como la Procuraduría, como el Ministerio de Interior y Policía, que son los que manejan todo el procedimiento, han tenido diversas opiniones. Nosotros esperamos que después de una propuesta que no ha hecho y que ha estado trabajando en ella el ministro Montalvo está buscando ya el debido consenso. Un consenso que tiene que traer la herramienta para sustituir una ley de más de 50 años que nos permita sacar las armas de la calle, que nos permita saber cómo y qué tipo de armas pueden usar los civiles, que no sean armas automáticas, que no sean las armas de calibre que están restringidas a las Fuerzas Armadas, a las Policías Nacionales o a los departamentos investigativos. Vito, cada vez que pasa un suceso grande como este de Juan y la gente común dice 100 dominicanos muertos y nadie dice nada, ahora vuelve la ley de armas al Congreso y dice la gente común, ¿por qué tiene que morir alguien famoso para tocar este tema? Y la gente de abajo, ¿qué pasa? Pero casualmente nosotros tenemos 10 años pensando en la gente de abajo, pensando en todos los habitantes por igual. Tenemos 10 años pensando que ningún dominicano puede morir en manos de cualquier desaprehensivo usando un arma de fuego. Que no puede haber la cantidad de armas ilegales que nosotros tenemos en la calle sin que haya una penalidad, sin que haya el miedo de que al que atrapen con un arma ilegal o disparando alegremente sea traducido a la justicia. Como no hay ley, bueno, hemos visto a una joven hace dos o tres semanas, tira disparado al aire, la cogen, la firman y ya está en la calle, porque no hay ley que aplicarle. La nueva propuesta señala que un año de prisión preventiva, que el juez tuviera que decidir lo que dice la ley, no lo que quiere el juez que la libera. Entonces hace falta una ley y nosotros hemos tenido el compromiso, la visión desde hace 10 años de pensar en la sociedad, en el pueblo dominicano indefenso, que día a día se ve afectado con esto. El día que sucedió el hecho de Juancito, murieron 5 personas más por arma de fuego y que lamentablemente no tienen la relevancia, no tienen el nombre o el desempeño de funciones que tenía Juancito, pero que también son vida humana. Gracias, Edith. Bien, entonces vamos a continuar en el Congreso. Es la, digamos, la primera parada que hace el cortejo fúnebre. Allí va a recibir los honores correspondientes como exdiputado Juan de los Santos. Han sido increíbles las manifestaciones de dolor de la gente por la muerte trágica de Juan de los Santos y los demás. Algunos oyentes nos dicen, porque ustedes solamente hablan del claro, que se lamentan las tres muertes. Pero hablamos de Juan de los Santos porque en su condición de dirigente político, de empresario, de activista, tenía mucha gente que lo quería. Por ejemplo, Nora Rubirosa escribió en Facebook, ella es corredora del Mirador, escribió, sobre el asfalto no hay alcaldes, ni políticos, ni empresarios, sino solo corredores. Hoy es un día muy triste para mí por el asesinato de un corredor. Entonces unos lo lamentan porque corían con él, otros por... Nos vamos allá directamente, excusa, hermano. ¡Atención! ¡Almas! ¡Las canciones! ¡Almas! Señores, dejen que termine el acto, por favor. Conducen el pérmetro al salón de la Asamblea Nacional, señores. El cuerpo de Juan de los Santos acaba de llegar al Congreso Nacional con la bandera Dominicana, donde el congresista, amigos, compañeros del partido, lo reciben en la parte frontal del Congreso Nacional. Abre una ceremonia en el salón principal del Congreso, donde están, ahí lo están esperando, los senadores, diputados, y personales de invitados. Se recibe ahí mismo. ¡Atención! Es un momento, es un momento muy emotivo que está viviendo aquí en el Congreso, donde sus compañeros, con lágrimas, reciben el cuerpo de Juan de los Santos. ¡Atención! Bueno, ahora entonces se va a producir ahí ya el acto formal de despedida... ¡Qué difícil eso! ...de Juan de los Santos, recibiendo los honores correspondientes por su condición de diputado. Fue diputado, pues, antes de ser alcalde de Santo Domingo Este, y desde allí, entonces, será llevado hasta la FEDOMU, la Federación Dominicana de Municipios, cuyo presidente ahora es el síndico Rafael Hidalgo. ¿Él era el vice? Sí. O sea, que asumió Rafael Hidalgo. ¿Él era el ejecutivo? Sí. Ahora pasa a ser presidente. ¿Quién le iba a decir a Juan, un tipo que se levantaba a las 5 de la mañana a correr, a hacer ejercicio, a llevar a su hijo de escuela, a manejar una agenda como con 50 temas? ¿Quién le iba a decir? Además, Juan, que disfrutaba tanto el tema de la Navidad, o sea... Toda esa preocupación de Juan fue porque Juan creció sin su padre. Entonces, por eso era tan familiar, y sus dos hijos mayores, ¿no? Tal vez él no pudo darle todo el calor que habría querido. Entonces, él quiso tener una vida totalmente nueva. ¿Por el tránsito, Julio? Sí. Y tenía esta situación con sus hijos, y uno de sus temores era ese. O sea, no era Juancito Sport que llevaba a los niños al colegio ya. Sí. Era Juan de los Santos. Exactamente. Como decía esta corredora también, en el asfalto decía, todos somos iguales. O sea, era el ser humano. Y uno de sus temores era ese, era ese, ¿no? Que sus hijos desaparecer y que sus hijos pequeños, pero bueno. Ayer en la funeral uno sentía, entre la gente de FEDOMO, la Federación Dominicana de Municipios, una mezcla de dolor. Yo hablé con varias mujeres y tenían los ojos rojos y terror. Porque ellos vivieron, ellos decían, y si eso le ocurrió a Juancito, con la seguridad que se presupone que él tenía, en qué situaciones de riesgo estamos nosotros. Y ella me contaba cómo le explotaban bombas caseras a ella cerca de su casa. Dice, nosotros nos manejamos con presupuestos deficitarios. ¿Y qué hacemos? Jugamos. En este mes le pagamos a uno, en el mes siguiente a otro. Pero siempre debemos dos y tres meses a nuestros suplidores. Entonces, esa presión que no era del ayuntamiento, o sea, claro, eran otros asuntos, pero sí la tenemos nosotros de suplidores. Sí, eran otros asuntos, pero aunque ellos ahora, tal y como destacaba Yolanda, quieren apuntar hacia un solo lado, ese señor le debía a las mil vírgenes. Solamente ahí en la Torre Caney tenía más de cinco casos de estafa. Más de cinco casos de estafa, incluyendo abogados, incluyendo abogados como Carlos Salcedo, que no iban a iniciar un caso judicial por esto, porque eso es perder más tiempo que lo que se va a recuperar. Pero iban a hacer otro embargo. Tenía cuatro, Yolanda. Tenía cuatro demandas civiles y tres querellas. Dos por cheques sin fondo y una por estar. Wow. Sí. Que ninguna de esas acciones eran relacionadas con los hermanos de los sábados. Tengo entendido que un empresario importante del país iba a hacerle un embargo justo el día en que pasó la situación. Exactamente. Y el pagar en notarial es un título ejecutorio. Sí. Es decir que eso... Sí. Vamos al audio del Congreso. Vamos al audio del Congreso. Vamos a ver. Tal, tal. Buenos días. Hoy es el Congreso Nacional. Acaba dedicado a un ayudador. Un ayudador que dejó huellas, a partir de su corazón, huellas imborrables en este escenario de la democracia. Un hombre joven, honesto, dispuesto, y que está de luto el país, está de luto el Congreso Nacional. Y desde lo más profundo de cada uno de nosotros le pedimos a Dios tenerlo donde él se muereza. Recuerdo, recuerdo en sus años en la Cámara de Diputados su forma. Esa forma que lo llevó a ser un empresario exitoso, que lo llevó a ser un político exitoso, que lo llevó a ser un amigo querido por todos los que le conocían. Juancito. Hablando, Abel Martínez, presidente de la Cámara de Diputados. Y el corazón de cada uno de nosotros. Y este honor es poco para lo que él merece. Él merece estar en el cielo donde están los buenos hombres. Gracias. 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 Después de las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Abel Martínez Durán, entonces ahora pasan al momento de la Guardia de Honor, en los breves minutos que estará expuesto en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, el Cuerpo Sin Vida de Juan de los Santos, para de ahí partir hacia el homenaje en Fedomo. Ahí está toda la familia de Juan de los Santos y el país, el país pues siguiendo esto a través de todos los medios que están llevando las imágenes. Nosotros estamos teniendo la transmisión, aquí cada uno de los detalles de lo que va a ser el trayecto que va a recorrer Juan antes de ir al cementerio, desde el Congreso Nacional, luego irá al local del Partido de la Liberación Dominicana. A Fedomo, luego al Palacio Municipal, o sea, del Congreso va a Fedomo, que fue donde sucedió la tragedia. Esa es su hija mayor, ahí veíamos la imagen de su hija mayor que vive en Estados Unidos. Ahí vemos a su viuda berlinesa y es un momento muy emotivo. Juan compartió con una gran cantidad de estos diputados. Yo creo que debieron llevarlo a Fedomo. Sí, va a Fedomo. Está incluido. Está incluido. Yo creo que debieron llevarlo ahí. ¿Por qué? Porque ahí ocurrió la tragedia. Claro, ahí ocurrió la tragedia. Pero era el presidente de Fedomo, de toda manera, y ellos no son responsables de eso. Y ellos, todos los municipios del país, declararon que hicieron un llamado a su sala capitular y fue aprobado tres días de duelo. Otra cosa, ¿en qué consiste el duelo? El duelo, bueno, la colocación de la bandera media acta, es un protocolo. No debía haber como un ambiente de solemnidad con los contenidos en los medios, que dejaran de poner bachata. Antes. Por un día, por lo menos, digo yo, para que se sienta el duelo. Incluso debía volver. Porque el duelo no es nada. El duelo y nada, es lo mismo. En los días de duelo debían reponer la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas. Todo eso porque es un duelo. O es un duelo, o no es un duelo, digo yo. Y ahí, lo único que se entiende como duelo, oficialmente. No hubiera ocurrido lo de Barahona si hubieran estado en duelo y no están bebiendo hasta la madrugada. Eso es lo de duelo, hay que revisarlo. Tú vi o no tú vi, ¿verdad? Como decía Shakespeare. Darle una connotación mayor. Si es duelo, es duelo. Y si no va a haber duelo, porque no haya nada, ¿no? Pero el duelo tiene que sentirse. La población tiene que sentir que el día es distinto. Pero de verdad que el día le cambió. Parezco un viernes santo, ¿no? El día le cambió al pueblo dominicano con esa parte. Volvemos al audio del Congreso. Todos nosotros, la gente de todos. Yo, por ejemplo, que... Yo digo que parezco un viernes santo. Estaba... Todo fue el Juan, en cualquier día de duelo. Un pariso, vamos otra vez al audio del Congreso. Estamos aquí con Euclides Sánchez, senador. Hola, Vega. Euclides. Este momento tan difícil para el partido, donde una primaria salió muy mal, después viene la muerte de Juancito. ¿Qué va a pasar en el partido ahora? Bueno, nosotros estamos aquí en un momento en donde trasciende este dolor humano a lo que ha ocurrido. Yo pienso que nosotros aquí en el Congreso estamos pidiendo el tributo a un compañero, a un compañero nuestro, que se maneja con prudencia, con honestidad. Y el dolor que embarga al pueblo dominicano se refleja aquí también en el Congreso. Y nos sentimos muy aturdidos, vamos a decir así, de esta terrible situación. Y lo que estamos deseando es que la paz cree en la República Dominicana, que la prudencia es que... Entendamos que somos seres humanos y debemos de preservar la vida. Nosotros debemos de crear una sociedad fundamentada en valores, donde el ser humano tenga el significado que tiene en base a la creación de Dios. De manera que nosotros entendemos de que debemos de mejorar nuestra condición de ser humano. Y este hecho nos lleva a nosotros a la reflexión y a valorar más la condición humana. Sobre todo, el método no tiene obligación de la política racional humana. Gracias, senador. Volvemos aquí, Oli. Sí, de verdad, decía que uno fue... Nos cambió a todo esa fatídica información. Independientemente de partidos políticos, nosotros estábamos compartiendo con algunos compañeros y amigos del Partido Revolucionario Moderno y el propio candidato, cuando escuchó la información, dijo, pero eso no puede ser, porque tú esperas que a una persona como Juan de los Santos le pase cualquier cosa, pero no te pasa por la cabeza que algo como eso pueda ocurrir. Algo de esa naturaleza. Un hombre que siempre tuvo... Tan ameno, tan abierto, tan colaborador solidario. Un hombre que siempre lo vi sin un arma en la... sin portar... No, 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 ni nada. Es decir, los... el personal de su seguridad eran como amigos que estaban al lado ahí de él, pero gente que tú no le veías el protocolo y esa dificultad de accesarle. Quizá por eso fue víctima de esa brutal agresión. Bueno, Carmona estaba conversando con Minuta Várez Mirabal. Vamos a ver si todavía tenemos audio. Doña Minuta, esta situación tan difícil que está pasando el país, con tantas muertes. ¿Qué está pasando? No, 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 no. Nosotros estamos aquí despidiendo en la Cámara de Diputados porque él fue nuestro colega durante cuatro años. Llegamos juntos al Congreso Nacional y fuimos colegas cuatro años. Vamos a ver. De todo el mundo, los de coloración, ese hombre afán, cariñoso, muy activo con el que pasa aquí más, con muchos trabajadores que lamentablemente tenemos que decidir en el día de hoy. ¿Qué debe hacer el Estado? Bueno, ahí está, estamos ahí cubriendo estas incidencias en el Congreso, gracias a la colaboración de Ramón Carmona. Entonces ya venimos acá y cuando ya se produzca la salida hacia otro lugar, venimos con otros reportajes. Cambio y fuera Mauricio. Gracias.